Tú siempre estabas conmigo a mi lado juntos Tuvimos un tiempo demasiado pesado Todavía siento que eres la mujer por mi vida Ni por un momento lo duro Sin ti no puedo respirar, te quiero ser quita bella Ni la muerte nos va a separar Solo me tienes que mirar pa' saber que tú eres mía Juntos vamos a lograr, si te puedo confiar A mí no me vas a chingar No me importa qué diga la gente Tú y yo somos tan diferentes Increíble siente el ambiente Contigo quiero andar realmente Baby ya, por favor, no quiero hablar Bésame por vida mientras el chulo fumas Frente más contigo, no hay algo mejor por sueñar A soltar un momento la vida contigo Quiero volar, tus vibras ubicar La magia que tú tienes es pero nunca se va a acabar Bonita, loquita, prende conmigo la sativa Tiempo disfruta, frecuencia segura Todo lo demás pa' olvidar No me tienes que decir nada Suficiente una mirada Tanto fuego como diabla Siempre vas a ser tú mi granada No me importa qué diga la gente Tú y yo somos tan diferentes Increíble siente el ambiente Contigo quiero andar realmente Baby ya, por favor, no quiero hablar Bésame por vida mientras el chulo fumas Frente más contigo, no hay algo mejor por sueñar A soltar un momento la vida contigo Quiero volar, tus vibras ubicar La magia que tú tienes es pero nunca se va a acabar Jonathan Jones Vende conmigo la sativa Todo lo demás pa' olvidar